¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Ginny y hoy vengo a recomendarles un gran estreno que llevó a los cines acá en Argentina y tengo que decir que realmente vale muchísimo la pena ir a verla en pantalla grande porque es una de esas películas que es como una mezcla de Black Mirror, Chucky y Annabelle y que es mega pochoclera y claramente es el hit del verano no tengan dudas de eso porque literalmente vino a destronar a James Cameron y a su Avatar 2 y a la vez traernos a un nuevo ícono en la historia del cine de terror pero si solamente vemos de forma superficial esta película veremos una película simple, comercial, que tiene los típicos Janskart y un pasito de TikTok pero si nos detenemos a realizar un breve análisis de su guión podemos encontrar un interesante mensaje sobre cómo la humanidad pareciera querer auto-reemplazarse y evadir ciertas responsabilidades que en este caso sería la crianza de una niña utilizando el avance tecnológico para mantener a los más jóvenes distraídos y que un robot ocupe el lugar de un adulto para pasar tiempo con su hijo o su hija y de esta forma no perder de vista los objetivos individuales que tiene cada persona pero obviamente eso tiene un costo que la trama exprime de una manera en la que mezcla el terror y la comedia en un timing perfecto pero antes de seguir contándole más sobre esta película tengo que hacer el aviso correspondiente para aquellos que cayeron acá de casualidad y nunca vieron una recomendación mía que suelo dividir el video en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con spoilers así que déjenme contarles de qué trata Megan Película estadounidense de terror, ciencia ficción y comedia que fue producida por Blumhouse y Atomic Monster y distribuida por Universal que tuvo su estreno oficial el 6 de enero del 2023 en Estados Unidos y que acá en Argentina se puede ver en los cines desde el pasado jueves 19 es una idea original de James Wan quien la produce pero el guión fue escrito por Akela Cooper y dirigido por Gerard Johnston un director relativamente nuevo porque lo único que hizo anteriormente es una película llamada Housebound en el 2014 y que al parecer fue suficiente para que James Wan lo tenga en cuenta para dirigir este proyecto y que esto hoy lo haga mundialmente conocido La trama nos presenta a una niña de 8 años llamada Cady la cual sufre un horrible accidente de auto en el que sus padres mueren por lo que el estado la envía a vivir con su tía Gemma quien es una brillante especialista en robótica que trabaja para una importante compañía de Seattle que fabrica dispositivos parecidos a los Furby veremos que no es exactamente una persona que tenga ni quiera tener algún instinto maternal lo cual es muy gracioso que el primer día que Cady llega a su casa después de todo el trauma que vivió la termina regañando por tocar un juguete que en realidad para ella es algo coleccionable y que no deben tocar los chicos y a esto se le va a sumar el estrés laboral que tiene Gemma porque su jefe le está pidiendo que al finalizar esa semana termine el nuevo prototipo de mascota robótica para sacarlo a la venta pero ella a raíz de un comentario que le hace a su sobrina decide terminar un proyecto mucho más ambicioso con el que estaba trabajando en secreto el de hacer un robot del tamaño de una niña para que interactúe con ella de una forma personalizada y que además se vea lo más real posible pero como siempre todo avance tecnológico trae ciertas consecuencias que al principio son imperceptibles pero que acá se van a dar de forma muy rápida y sangrienta Aquila Cooper es la misma guionista que colaboró en el guion de Maligno con James Wan por lo que se nota que tiene aceitadas ciertas cosas a la hora de manejar humor, terror y crítica y acá muy inteligentemente expande una idea conceptual propuesta por James Wan que obviamente toma mucha inspiración de la serie Black Mirror como de la remake del muñeco maldito en el 2019 que en realidad era una nueva versión de Chucky que no funcionó más allá de que estaba muy bien todo lo que proponía pero la imagen que se le dio al muñeco no era tan llamativa algo que sucede todo lo contrario con la imagen de Megan y además hay que decir que la guionista logra equilibrar la comedia, los sustos y el drama humano de una niña en una película que es de terror porque responde a la fórmula del Psycho Killer pero además del humor toda la trama tiene un tono de drama humano y familiar que hace que se convierta en una película casi apta para todo público o por lo menos para mayores de 13 en términos de estructura hay que decir que es simple, clásica y lineal que es completamente fácil de entender no busca generar intriga para nada, al contrario su propia simpleza es la que genera la tensión en el espectador porque ya desde que vemos por primera vez a este robot sabemos que se va a volver una Psycho Killer 2.0 porque sigue la fórmula arquetípica del muñeco poseído pero que acá todo se da de una forma orgánica que se siente mucho más real porque no es una maldición o un demonio sino algo que como espectadores podemos creer que es posible debido a que hoy en día la tecnología está avanzando más rápido de lo que se cree y además vemos que este apego que los más jóvenes están generando con los celulares, las tablets, los jueguitos o la compu por lo que uno compra rápidamente la premisa de una muñeca robótica que entretiene, enseña y está ahí para ayudar en todo a la niña porque es algo que se siente posible en un futuro cercano y ahí es donde entra el cliché filosófico de si la inteligencia artificial puede ser corrompida por cuestiones existenciales como la mente humana pero para explayarme un poco mejor sobre este tema hay que hablar de los personajes aviso nuevamente que a partir de acá voy a hablar con spoilers aunque esta película realmente no tiene ninguna sorpresa todo lo que pensás que vas a ver lo ves la gracia está en que a pesar de eso funciona y es debido a la construcción de los personajes los cuales responden a los gustos de diferentes públicos por ejemplo, Megan es un robot de asesino que responde exactamente a los personajes clásicos del subgénero Psycho Killer por lo que todos los amantes del género vamos a quedar satisfechos porque es una asesina despiadada, brutal y graciosa igual que Chucky pero a la vez también tiene el drama existencial que solemos ver en cualquier película sobre inteligencia artificial donde llega a un punto en donde se plantea sobre su propia existencia y se considera también superior a los humanos porque tiene esto de utilizar un sistema operativo de evolucionar cual algoritmo y esto a todos los fanáticos de la ciencia ficción nos encanta y por eso sonreímos en el final porque era completamente obvio que una vez que este tipo de sistema es creado tiene la posibilidad de transferir sus datos a la nube por lo que nunca va a morir y esto de la nube es un concepto del que todos hablamos pero nadie sabe cómo funciona pero aún así inexplicablemente lo entendemos y después tenemos todo el drama que en primera instancia o superficial podemos pensar que son personajes planos Megan es el robot asesino pero como dije anteriormente es mucho más que eso por el lado de los humanos tenemos a Cady que es la niña huérfana y Gemma es el típico personaje que está obsesionado con su trabajo y su creación pero a medida que la trama avanza empezamos a ver cierta profundidad en la construcción de estos personajes que responden a otra cosa porque te muestra el apego que tienen hoy en día los más jóvenes con la tecnología y cómo sacarles esto les genera como cierta violencia o abstinencia como si fueran adictos y por el lado de Gemma hay toda una crítica compleja porque cuando la película termina y más allá del enorme entretenimiento que nos dio como que invita a reflexionar o a debatir si su trama es en realidad una crítica a los padres y madres que no se ocupan de sus hijos o en realidad es una película que busca que como personas nos replanteemos como el éxito individual que todos buscamos en cualquier cosa que hagamos nos termina aislando de todo lo que nos rodea porque veremos que la tecnología se convierte en el apego emocional de un menor mientras que el trabajo es la obsesión de muchos adultos sea la cuestión que sea necesidad, ambición económica o de éxito siempre hay una excusa de por qué la figura paterna o materna no está y la crítica principal radica en eso para qué te haces cargo de alguien si no le vas a dar el tiempo de calidad necesario y después tenemos la crítica de los desarrolladores de que están creando objetos que separan y aíslan aún más a las personas el director maneja equilibradamente los momentos de humor, suspenso y drama las muertes se sienten igual de reales que todo el personaje de Megan a pesar de ser un robot que la verdad este personaje es lo que más hay que destacar en este apartado ya que la joven actriz Amy Donald interpreta todas las escenas físicas de Megan con una prótesis creada por el conocidísimo Adrian Morot que suele trabajar en casi todas las películas conocidas actualmente e incluso trabajó en la mártir francesa, la original como para que tengan un cuenta su gran aporte al género y acá también realiza un animatronic del rostro de Megan para todas las tomas que se hicieron de los primeros planos mientras que para las demás se utilizó a la actriz y luego todo fue articulado y mejorado con CGI para que tenga cierta apariencia robótica y la voz fue interpretada por la actriz Jenna Davis que también canta las canciones después en general toda la puesta en escena es genérica tanto la fotografía como el sonido y la composición de los planos no tiene nada que haya que resaltar para mí Megan tiene todo lo necesario para convertirse en una nueva franquicia que va a vender merchandising a lo loco y acá tengo que hacer una pequeña autocrítica porque yo fui al cine pensando que iba a ver como una muñeca robot asesinaba a otros pero me encontré con un drama familiar muy bien construido y en ese momento debo decir que sentí demasiado alargado todo el inicio y a mí se me hizo muy lento como que ya habían pasado más de 20 minutos y Megan no aparecía y para mí si haces eso después tiene que mostrar por lo menos 10 muertes y eso no sucedió solo ves morir 4 personas y un perro en toda la película y la del perro es la que más te duele aunque no la veas entonces la película es buena me gustó y le encuentro muchas cosas copadas para hablar y reflexionar pero yo esperaba otra cosa seguramente entre en el top de lo mejor del terror de este año porque uno no puede negar que la película tiene algo que te atrapa y se siente nuevo aunque como dije anteriormente no lo es pero aún así funciona, entretiene y se disfruta por lo que recomiendo fuertemente que si pueden la vayan a ver al cine porque se disfruta muchísimo más en pantalla grande es algo parecido a lo que sucedió con Smile son películas hechas para ser disfrutadas en un ambiente propicio con una pantalla y un sonido acorde en un tiempo ininterrumpido que logra que uno se adentre en su trama así que nada si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día